Hola amigos, en esta oportunidad vamos a desarrollar una defensa rusa, una partida clásica que fue jugada por Tarach y Marco. Empecemos. Peón 4, peón 4, caballo 3, caballo 6, esta es una defensa rusa, llamada también defensa pecos, caballo por peón, peón 6, atacando el caballo, caballo vuelve a su posición inicial, caballo por peón, peón 4. Aquí la negra juegan al fil 2. Esta jugada es una jugada de menor calidad, la jugada que ha debido seguir es, este peón ha debido colocarse en peón 5 y defender este punto, el punto del caballo. En la defensa pecos, eso es lo mejor. Ahora la negra está jugando en forma extremadamente defensiva. Sigamos. Al fil 3, atacando el caballo, el caballo vuelve a su posición. En roque blanca, en roque negra. Peón 3, evitando la clavada del caballo y alistando más adelante para un peón 4. Al fil 6, peón 4, los peores al ataque. Peón 6, caballo 5, atacando el al fil. También con la finalidad también de mover el peón. Peón 6, desarrollando, caballo 3, caballo 7. Peón 4, desarrollando el peón, ganando espacio. Obviamente lo está asfixiando al jugador de las negras que sus mismas piezas se están encerrando ellas mismas. Peón 3, caballo 3. La dama en un 8. Como queriendo sacrificarse por dos peones, inmediatamente la dama blanca juega aquí dama 2 para cubrir ese posible sacrificio. peón 4, torre b8. Y peón 5, atacando al alfil. Alfil 7. Alfil 4. Peón 5, atacando al peón. preferible pasarse. Aquí no conviene cambiar peones a la blanca. Peón 6. Caballo 2. Peón 5. Peón 5. Las blancas quieren abrir columnas por el ala de la dama. Las blancas se las juegan todo por el ala rey. Un 4. Caballo 7. Para ponerlo aquí y pedir intercambio con el otro caballo. pero las blancas juegan inmediatamente. Peón 4, evitando que el caballo se posicione en ese casillero. Dama de 8. Alfil 3. Veniendo el peón. Peón 4, evitando al cambio de peones. Y el rey se coloca en h1. torre a8. Torre e1. caballo e8. Caballo f4. alfil 6. Y un caballote. Caballazo. Un sacrificio de caballo. Caballo en 6. Que no puede ser aceptado por las negras. No puede ser aceptado por las negras. En caso, si las negras aceptasen ese caballo, peón por caballo, jugaría en la blanca, peón por peón, amenazando el alfil. Y ese caballo, que no tiene movimiento, sería perdido por el ataque de la dama con el alfil. O sea, ese caballo no puede ser aceptado. Peón por peón, amenazando la dama. Peón por peón. Dama 6 saliendo del ataque del caballo. Y el caballo se come la torre. Re por caballo. Peón 5, con un furibundo ataque. Peón por peón. Peón por peón. Caballo por peón Y dama H2 Espectacular Amenazando mate Amenazando mate Obligado G8 Para evitar el ingreso de la dama En octava fila Y con mate Caballo por caballo Así por caballo Peón 6 Una jugada espectacular Jugada espectacular Con amenaza de mate Con amenaza de mate Vamos a ver ¿Qué pasaría si Aquí las negras jugaron Peón 3 Pero vamos a ver Las alternativas Que hubiese ¿Qué hubiese pasado Si jugase caballo por peón? Inmediatamente Juega torre por caballo Al fin por torre Jaque Torre ahí Y jaque mate Ahora vamos a ver Las otras posibilidades ¿Qué pasaría si Aquí se juega Al fin por peón? Nuevamente Dama 7 Jaque Jaque mate Por ese motivo En estas circunstancias Las negras jugaron Peón 6 Pero las blancas Hicieron una jugada Espectacular De sacrificio Al fin por peón Y en esta situación La negras jugaron Caballo por peón Torre por caballo Al fin por torre Al fin por torre Jaque Y la siguiente Mate Bueno amigos Les agradezco Que hayan seguido Esta partida Y será esta Otra oportunidad Gracias Gracias